Bajar me dijo que estuviste aquí anoche. Anda, a ver. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Te avisaré si algo sucede. A casa. Muy bien, Mertz. Averigua los números de cuenta y me avisas. Está bien. ¿Para dónde va Kazan? ¿Crees que nos ayudará si pudiéramos demostrar que la compañía era una empresa fantasma? Les demostraremos que había una irregularidad como mínimo, señora Bajar. Entiendo. Muchachos, les tengo una buena noticia. ¿Qué pasó? Las llamadas para ordenar mármol desde Holanda fueron hechas de un teléfono desde Turquía. ¿De quién es el teléfono? Lo están averiguando ahora. Lo sabremos muy pronto. ¿Y hay alguna noticia sobre Hidayet? Bert salió para Antep. Kazan salió para Isparta. Se encontrarán con sus familiares que viven allá. Lo encontraremos con seguridad antes del juicio si es que está vivo. Pero... Eso espero. ¿Y otra cosa podemos hacer? Mire, sé que es duro para ustedes, pero... Si se presentan en la fiscalía y testifican, podríamos ayudar mucho más en la investigación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?